El Mundo Deportivo Hoy, ante todos los teleños, queremos rendir este homenaje póstumo a nuestro querido y recordado teleño Manuel de Jesús López, popularmente conocido como Huasco. Aquejado por el paso del tiempo y por el trabajo cotidiano de toda una vida, Don Huasco fue un personaje muy famoso, pero poco ostentoso, que se dedicó toda su vida a enseñar fútbol a los niños inquietos del puerto de Tela. Desde muy pequeño supo que su vocación era entrenar y buscar talentos para el fútbol hondureño, desde inicio de los 70 hasta hace algunos años descubriendo a grandes jugadores del país. Fue en los años 70 que comenzó la dura tarea de escoger musalbetes con talento para llegar a los clubes de la Liga Nacional. La idea era el Olimpia, de quien nunca negó su simpatía, pero por las cosas de la vida fue el España el que aprovechó ese talento al hacer un convenio con el dirigente Miguel Canahuati. De esa primera camada de jugadores teleños que fueron a España salieron los mundialistas Julio César Arzú y Alan Anthony Costin, además de famosos seleccionados Jimmy James Bailey, Walter Jimminson, quienes también contribuyeron con la clasificación al Mundial España 82. También recordamos a jugadores como Gustavo Portillo, Luis Alonso Lein y Carlos Landa. Luego surge una segunda generación de jugadores de la España, como los hermanos Espinosa, Juan Carlos Sinaú y Luis Enrique Calis. Es así que después de su gran éxito, al fin surge el llamado de la Olimpia, directamente de su presidente José Rafael Ferrari, logrando aparecer y destacar otras glorias del fútbol, como Fabio Ulloa, Wilber Velázquez, Eduardo Arriola, Marlon Hernández, Cristian Santamaría, entre otros, quienes dieron mucho éxito a los salvos. Por eso y muchas razones más, y aunque ya no esté con nosotros presente, esta actual administración municipal, que preside el licenciado Mario Alberto Fuentes, rinde homenaje póstumo y declara oficialmente la cancha de fútbol 7, con el nombre Manuel de Jesús López, Huasco, honor a quien honor merece. Considerado uno de los técnicos formadores de talento que descubrió e impulsó la carrera de muchos futbolistas, se fue un grande, sencillo y humilde, sabio en su trabajo. Recordemos y valoremos su aporte al fútbol hondureño, con todos aquellos distinguidos ex futbolistas que Dios le permitió educar en el deporte rey, el fútbol. Hola y les bendiga, les saludo a Wilmer Rainel, Nil Velázquez. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas del puerto de Tele y sus alrededores. Asimismo felicitar al alcalde, amigo licenciado Mario Fuentes, y a todo su equipo de trabajo por esta enorme y brillante idea de poder honrar la memoria de don Manuel de Jesús López, más conocido como el Huasco. Una persona que se caracterizó por su enorme pasión por uno de los deportes más hermosos como lo es el fútbol. Una persona que se caracterizó por descubrir talentos, de los cuales yo soy uno de ellos, y que gracias a su enseñanza, gracias a su paciencia, un día muchos tuvimos la oportunidad de poder llegar a Liga Nacional, de defender los colores de nuestra selección nacional, de jugar al extranjero. Por eso y por muchas cosas más, siempre le recordaremos como uno de los más grandes cauteadores que ha tenido el fútbol hondureño, don Manuel de Jesús López, más conocido como el Huasco. Muchas gracias por honrar la memoria de este gran ser humano. Recuerden, lo mejor de Dios está por llegar a nuestras vidas. Muy buenos días. Antes de todo quisiera darle gracias a Dios por este homenaje que se le está haciendo hoy día a mi padre, Manuel de Jesús Huasco López, y también agradecer al señor alcalde Mario Alberto Fuentes y su respetuosa corporación municipal. Quiero dejarles saber de que mi padre, aparte de haber sido un gran padre, fue un gran amigo, un gran consejero, cuyos consejos me ayudaron a mí para salir adelante en esta vida. Consejos que ayudaron también a muchos de los muchachos que pasaron a jugar el fútbol deporte en las canchas de los millonarios. Y como ustedes ya sabemos, ya conocemos varios de ellos. A todos ellos quisiera darles las muchísimas gracias, muchas gracias a todos ellos por haber confiado en mi padre y dejarles saber de que él siempre va a estar pendiente de nosotros. A todas las personas aquí hoy presentes, darles gracias por estar aquí hoy día y dejarles saber de que mi padre siempre lo quise, lo quiero y lo querré, porque él vive todavía en mi corazón. Muchísimas gracias a todos. Felicidades y un saludo muy grande desde Nueva York. Gracias Huasco. Que de Dios goce. Gracias.